Así que entre tú y Arroyo, ¿pasó algo? Sí, nos liamos. ¿Así que hubo sexo gay? Heterón no fue. Ya. ¿Y te corriste? ¿Qué? Papá, por favor, que no salga de aquí. No se lo contaré a nadie. ¿Qué es eso? Es el acuerdo de divorcio. ¿Te importaría revisarlo luego? Sí, eh... lo siento. ¿Ya has tenido tiempo de echarle un vistazo? Prefiero arrancarme la tirita de un tirón. Bueno, después de 35 años, más que una tirita parece mi propia carne. No podemos hacer esto juntos. Hola, papá. ¿A dónde vas? A Tulum. Nosotros nos vamos a Tulum este fin de... a la despedida de Nick. No sabía que os ibais allí. Con todo lo que estás pasando, así das una imagen algo patética. Qué interesante yo. No, yo no me veo así. ¿De qué va esto? Me dijo que tenía un billete. ¿No le pidiste que lo cambiara? Claro que sí. Y me dijo que lo haría. ¿Se sabe de la pareja de 90 años que se divorcia? El abogado les dice, tienen más de 90 años, ¿por qué ahora? Y contestan, estábamos esperando a que se murieran nuestros hijos. Te has rodeado de un grupo de personas estupendas. Es una despedida de soltero, no el cumple de tu hija pequeña. Salvo Lowry. Es un tipejo raro y de lo más desagradable. Cia y yo hemos roto. ¿Vosotros tampoco sabíais nada? ¿Cuántos hijos tienes, Peter? Tengo dos hijos. ¿Y tú? Ninguno. No tengo. Nunca me he casado. Has hecho bien. A medida que os hagáis mayores, os costará encontrar tiempo para veros. Pero es algo que merece la pena. ¿Os sabéis el de la pareja de 90 años que se divorcia? Esperaron a que murieran sus hijos.